Bueno a todos, vamos con una partita aquí de zombies en el Call of Duty War of War Pero no zombies normales, no Este es el mapa de Mario 64 ¿Cómo está la caja? Vale, este mapa sí que he jugado ya una vez Y nada, creo que no se puede salir de esta zona El caso es aguantar aquí lo máximo posible Y bueno, es básicamente para que veáis el mapa, no es para otra cosa Y me digáis que os parece Nada, en mi cuenta es, como la veis arriba, 100% ángel Si queréis jugar conmigo, grabar vídeos así en leaf y tal, lo que sea Nada, me lo desiggo, agrego Y a jugar Eso no es ningún problema ¿Ves que hay puertas y toda la hostia? Pero nada, no se abren Bueno, lo que he cogido antes es una torreta que me defiende Bueno, me defiende al mismo tiempo, si me pongo delante de los zombies Me agribillan a mí La torreta apunta a los zombies, pero si me pongo yo delante, les hago yo de escudo Así que hay que tener cuidadito con eso también Y bueno, vamos a comprar armas Este vídeo no creo que dure mucho, sinceramente, porque, básicamente porque no creo que aguante mucho Porque es que aquí, para pasar ronda, pues, como veis, no tengo a donde moverme Este mapa es más bien, pues, para divertirse un poco y ya está Con algún amigo, lo que sea Bueno, las botellitas estas son ventajas, como veis me van saliendo de la izquierda Ya tengo lo de regeneración de vida, que es como si fuera titán, por decirlo así Lo de la bala, que es para más daño Y lo de correr Más resistencia Y creo que un poquito más de velocidad, pero no estoy seguro de lo de la velocidad Bueno, consejo sobre armas Para este mapa Esta, la M1014 que tengo yo Es buenísima Os la recomiendo Yo voy a ir cambiando de arma, pues, para que veáis Y las armas que van saliendo en el mapa y todo esto Las que me de tiempo a enseñar, o, básicamente Tampoco Como os he dicho, no creo que aguante mucho en este mapa Voy por la ronda 4 Esto es fácil, todavía Estos se teletransportan, mirad ahora ¿Habéis visto? Desaparecen Mucho cuidado con ellos Os pueden joder la partida bien, eh Son los que tienen la cabeza azul Los otros la tienen roja Vale, esto que acabo de coger lo de doble bala Lo del doble tiro Esto es lo que me gusta de aquí Que las ventajas te las van dando No tienes que comprar Tú solo te preocupas por tener las mejores armas y ya está Vale, la mini-Usi Vamos para allá ¿Qué más? Como he visto, son mapas del Call of Duty 4 Las pistolas, esto ya sí que no Esto ya parece que se está burlando de mí Vale, me quedo con la misma arma Esto lo cuento y no me creen Menos mal que queda grabado Después de cambiar 20 veces de arma Para que me quede con la misma Parece que lo que hice fue recargar la munición A un precio que vamos Toma ya Cell Defense Otra ventaja más Esta sinceramente no me acuerdo que era Antes me la sabía Pero ahora ya es que He dejado de jugar un poco Como es veranito y tal Pues claro Y esa en concreto no me acuerdo Pero creo Sé que ayudaba bastante Vamos, ventajita Medio importante para tener Calavera Como veis se pone arriba En vez del típico abajo en medio Se pone arriba a la derecha No No, 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 no Que dispara que da gusto Pero macho No Oh, esto sí es una buena ¿Qué pasa? Que son dos escopetas La munición se comparte Es la leche para Para matar Sí Eso es lo bueno Tiene las dos escopetas Usa la que quiera Gasta la misma munición Tiene el doble munición Y las dos Matan mucho Yo en concreto Perdón pero es que estoy malo a la voz Os aconsejo usar este arma La Winchester Es la mejor La que más daño hace La que más mata La que más alcance Es la leche Como veis Yo es que me jarto con ella Y con la que ahorréis más munición Porque la otra tenéis que Gastar a veces Dos balas para matar a los zombies Pero bueno Seguimos enseñando armas Nah Nah Si me va a tocar la misma No la cambio ni de coña Vamos a usar esto un pisco Bueno ahora como veis Como estamos en ronda Ah Estos son los que se le transportan Mucho cuidado con ellos Vale El Dragunov Decís Dragunov Puta mierda De Franco Tal Mirad como mata Da gusto El Dragunov Mata de un tiro Arma Buenísima Esto es la de rayos En versión lejana Con esto a punto de lejos Si te da la gana Mira lo que acabamos de encontrar ahí Acabo de encontrar El cuerpo de Mario Desangrado Por favor niño No El que esté viendo esto Y le guste Mario Lo que sea Este con el hijo Que no lo vea Vamos a ver Aquí tenemos a Mario Desangrado por completo Este es un niño No lo mueve A Mario Desangrado en su propio castillo No le he conocido Escopeta Son dos armas que recomiendo La verdad MP5 Bueno Son dos armas que recomiendo Pero claro Yo ahora mismo me las juego Básicamente Para que veis las armas Nada más Bueno RPG Este no lo voy a coger Porque Lo conocéis en RPG Y con eso No puedo Porque Seguramente me suicidare Y tengo que enseñaros Más armas En este caso Vamos a hacer Esa excepción Vale Si nos importa Seguimos con ventaja Vale Bueno Es que he ido Cociendo botellas La que veis A la izquierda De que salen Como unas balas Amarillas Así Y un más Eso es que La munición Se me va recargando Poco a poco Como veis Fijaros ahora Esperadnos un segundo Ahora os la muestro Bueno Luego La de la mano Es la de recarga rápida Y la de abajo Es el cuchillo Que hace más daño El cuchillo Como veis Dos cuchillazos Fijaros 160 tengo de balas 161 162 163 Esto lo recomiendo Para las escopetas O el dragon Vais a estar matando Lo que queráis Porque como habéis visto Matad una bala Y claro Estoy matando Lo que queráis Bueno Y ya no hay más bebidas Así que aunque Cojáis la botella No es que Vaya a ser mejor La ventaja Ni nada No No sirve de nada Ya tenéis la ventaja Ya No podéis hacer más Lo que digo Para puro Sacas el dragon Que es un arma Buenísima Pero buenísima Y vamos matando Pum 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 Torreta La escopeta Otra vez Vamos a fijaros Mira 48 49 Habéis visto Al ser escopeta Se recarga Súper rápido Con esto yo podría Aguantar Las rondas Que quisiera Y creo que es lo que voy a hacer Ya que estoy ¿No? Mapita de Mario Esto es lo divertido No aburrido Esto que parece que los zombies Nunca le van a matar Nunca van a coger No aquí no Aquí es que no tengo Aquí estoy rodeado Eso han visto el rato Esto es lo divertido Vamos para allá Vamos a divertirnos ¿No? Vamos a ver cuántas rondas paso No me acuerdo las armas que hay Así que voy a ver Si de casualidad Está la de rayo Cualquier cosa Y vamos viendo Habéis visto que gozada ¿No? Esto de que las balas Se te recarguen Estoy forrado a punto No me extrañen La G3 Nada Es G3 La G36 Bueno ronda 10 ya Ahora pasamos a la 11 creo Si de ahí está Y vamos para allá La verdad es que a mi me gusta bastante este mapa Está curradito como veis En el cofre a mi me gusta Y este mapa es más Para divertirse Que para jugar en plan serio Que por cierto Ahora tengo que subir un mapa Que os va a encantar O lo voy diciendo ya Como que os preparéis El mapa se llama Alcatraz Ha salido hace poco Y es un mapa en el que Tengo que escapar de la prisión Una prisión Estoy lleno de zombies Y voy escapando Y creo que se acaba el juego Acabo huyendo No sé cómo Pero ya lo descubriremos Porque vamos Está claro que no voy a parar Hasta que me lo pase Que con suerte Espero que sea en la primera partida Todavía no lo he probado Y bueno Vamos a ver Si lo conseguimos Pero mientras vamos a ver Que es lo importante A ver cuántas rondas Consigo pasar aquí Ah Os advierto una cosa Si tenéis esta arma puesta No se os va a recargar La munición del otro Tenéis que tener El arma puesta Al que queréis recargar La munición Detallitos así Si el arma aquí no baja No es como los otros Que ves como el arma Va bajando Y ves el tiempo No Aquí es Es como al principio El arma está ahí Y cuando Le parece Pumba Se va Así que Daros prisas Que es Que es el mismo tiempo Pero En la caja que vas bajando Ves el tiempo que le queda Aquí no Aquí tienes que controlar tú La verdad es que no sé por qué Me gusta coger las botellitas Aunque no sirva de nada Habéis visto Las copetas Que es la leche Ya como tengo No tengo que recargar La munición Pues paso a usar la otra Se me van a recargar Las balas Y a ver Cuántas Cuántas rondas hago ¿No? Torre está Vamos para allá Amor Yo quiero arma Ah Ahí está la col Yo quiero la col La col es un arma Bueno Y la K-47 No la cojo Porque como estoy diciendo Para saber cuántas rondas llevo Voy a jugar serio Es un arma que No es un arma en sí Bueno es un arma Pero a ver No tiene munición Es un láser Y lo único que hace Se recalienta Y mata Que da gusto Es el mejor arma Que podemos tener Si me toca eso Las copetas Se van a mierda Os lo digo ya Me quedo con el Drágon Que tiene más balas Y tiene una mira Vamos Que puedo matar de lejos Es lo que decía Que hay veces Que no lo matas De un tiro así Y no llega Al alcance De este arma Da igual Será por munición ¿No? Dios Hostia Esto es lo que me jode Tío Ese de teletransporta Ponde le da la gana El puto bicho Vamos Vamos para la ronda 14 ya No Vamos recárgate Recárgate la munición Coño La munición Justo lo digo Justo lo digo Lo de la gana Toma Ay Dios Joder Con el que se teletransporta Como te jode Como que se con chance Vale Ah vale Lo de celdefence Ya decía yo Era lo de una segunda oportunidad Pero no sé por qué He muerto Si me han quitado la ventaja Sin tener por qué Pero bueno 400 son mis me he cargado 57 tiros a la cabeza Y 38.860 puntos Mi cuenta es 100% ángel Para el que me quiera agregar y jugar Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Leís favoritos si os ha gustado Ayuda bastante Y hasta otra Gracias Gracias Gracias.